Continuamos con Reto Proactivo y damos la bienvenida otra vez a Ivonne que está con nosotros compartiéndonos temas de voluntariado corporativo. Ivonne, quería preguntarte cuál es para tu punto de vista el impacto, obviamente la fundación, a través de estos años de tantos cambios. Pues nosotros dentro de la inversión que realizamos el impacto pues como tú sabes se genera y se evalúa años después de haber trabajado y ha sido una experiencia formidable el conocer el que la empresa a través de la fundación y la fundación tenga esta visión de ser nosotros a nuestras organizaciones en las cuales realizamos la inversión social les llamamos socios y la palabra socio ya te lo cambia y genera otro concepto, ya no es yo te estoy dando y tú estás recibiendo, entonces no, un socio nos pone a la par, un socio nos pone en conjunto y nos pone a trabajar en el mismo camino. Entonces el desarrollo social que se ha generado, se han desarrollado microempresas de mujeres, se han potencializado productos que incluso se comercializan ya de forma nacional o internacional, se han derivado en la potencialidad de las comunidades, el intercambio también de experiencias ha sido algo muy rico, que eso es lo que buscamos, no solamente es la inversión en el proyecto sino todo lo que se puede generar, las alianzas, la fundación está muy enfocada también a capacitar a las organizaciones para elevar su profesionalización y esto lo hacemos con un fin, que es realmente tener un desarrollo y un detonante social y cada vez es más difícil porque al tener una escala más alta de solicitar a las organizaciones sociales el que tengan ciertos niveles de profesionalización, obviamente pues hay organizaciones que no los cumplen y el objetivo no es dejarlas a un lado y decir, pues no te voy a apoyar, no eres viable para financiamiento, sino es el ver cómo podemos acompañarlas, incluso pues hemos manejado inversiones en diplomados, que es algo muy interesante porque lo que busca precisamente es esto, es empoderar también a las personas que trabajan en las instituciones para poder adquirir estas habilidades, estas herramientas que les permitan focalizar y pues vincular toda la parte de servicios a estrategias muy específicas, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos generando, hay una parte que se hace de seguimiento a los proyectos a través de visitas y realmente eso es un trabajo maravilloso porque nosotros como fundación no operamos los proyectos, nosotros los invertimos y acompañamos a las organizaciones para verificar y asegurar el desarrollo de estos proyectos y el estar y ver cambios en la comunidad, en las personas, incluso por ejemplo en mujeres que muchas veces no podían hablar, no podían ni siquiera alzar la mirada para dar un saludo y que ahora son microempresarias y están trabajando con otras mujeres de la mano y están generando capacidades y potencialidades y que invitan a otras mujeres y que ahora ya ellas de manera empoderada son quienes son el ejemplo en la comunidad, en la localidad y después las ves en un foro presentándose y hablando ante muchísimas personas y demostrando el trabajo que están haciendo en conjunto creo que es una de las tareas más loables en el desarrollo. Y para el desarrollo tiene que ser definitivamente replicable, tiene que ser a través del tiempo, tenemos que evaluar que las cosas sean sostenibles y que haya un legado y creo que parte de ser un legado requiere tener la capacitación o la profesionalización adecuada en torno a dejar manuales, a contar historias, hacer que las personas que nosotros atendemos, como bien lo dices, tengamos indicadores concretos, son desafíos bien importantes de la profesionalización. Lo fantástico creo de tu trabajo y bueno de la fundación es que han intervenido con muchas causas, no sé si haya casos de éxitos valiosos que señalar o sectores que han sido mucho más empoderados gracias a la intervención de ustedes. Sí, bueno pues yo conocí un caso muy específico, me tocó realizar esa visita a un grupo de mujeres en Tecolutla, ellas producían cocadas, entonces pues se organizaron, se capacitaron, se desarrollaron y pasaron de estar en la carretera con una franela roja invitando a la gente que pasara por aquí a comprar una cocada que a lo mejor pues era la tradición o la receta de la abuelita, enfocaron todas sus energías en la capacitación, en la profesionalización y ahora incluso tienen hasta cocadas para gente con diabetes y son más suaves para gente que es de la tercera edad, entonces diversificaron sus productos, encontraron herramientas de desarrollo local y de derivados incluso de las mismas cocadas que estaban realizando. En este mismo grupo en Tecolutla surgió un grupo ecoturístico que se llama Cululú, es un grupo que te realiza un recorrido ecoturístico en los manglares de Tecolutla, además estos proyectos son interesantísimos, una de las características que tiene la fundación es que también busca que las organizaciones en las cuales nosotros realizamos la inversión social convergen en programas, entonces cuando tienes por ejemplo un programa de mujeres que también converge con el cuidado y preservación del medio ambiente, entonces estás detonando realmente un cambio, porque en este caso por ejemplo es gente que siembra manglares y que cuida el manglar y está preservando la zona donde vive y además del orgullo y la pertenencia de ser de esta localidad, pues lo genera para el turismo a través de una forma sustentable, ecológica, cuidando el entorno, entonces creo que esa es la vía y es el camino, o sea de verdad cuando ves a estas mujeres desarrolladas, empoderadas, con una playera, con el logotipo de su organización, presentándose, diversificando sus productos, conociendo herramientas que ellas ni siquiera sabían o conocían y esta integración también de familias, el crecimiento es local, se ve, se palpa y hay historias hermosas como estas. Y que sí, la verdad es que es una grandísima oportunidad conocer estas historias, estos rostros que han sido impactados y la pregunta Ivonne sería, organizaciones de sociedad civil que están en campo trabajando, digamos de primera instancia, cómo pueden acudir a la Fundación ADO, qué requisitos o qué tendrían que tener ellos como fundación a nivel trabajo, logros, años, para poder ser candidatos al apoyo de una inversión y de ser socios indirectos. Ah, perfecto, sí, pues los invito a que se metan a la página www.fundacionado.mx, en esta página pueden conocer un poquito más acerca de la organización, hay unos formatos que sí son formatos bastante sencillos, pero muy enfocados y específicos a la información valiosa que necesitamos tener para conocer los proyectos que se quieren desarrollar. Se llena un formato de presentación institucional en el cual conocemos a la organización y nos cuentan un poquito más acerca de su trabajo, de su trayectoria. Hay un formato específico también para la presentación del proyecto, en donde ya en diferentes puntos se desarrolla y se escribe en sí, se enfoca de lo que trata el proyecto, y a través de la gerencia de la fundación hay una coordinación de programas, se realiza una serie de visitas también. Esto es algo muy importante porque se conoce de cerca y de viva voz dónde se quiere hacer el proyecto, qué se quiere desarrollar, desarrollar qué se busca detonar, pero de forma muy cercana. Ya a través de una visita realizamos también un trabajo de auditoría administrativa con la finalidad, pues todos los que somos socios e invertimos, por lo que buscamos precisamente es tener la garantía que donde vamos a invertir nuestros recursos, pues sean inversionistas confiables. Entonces buscamos hacer esto y la auditoría genera una calificación, el proyecto se genera con otra calificación y de esta manera se presenta ante el Consejo de la Fundación ADO, se hace la relación de los proyectos de forma muy específica y ya se hace la autorización de estos proyectos. También cabe señalar que hay un acompañamiento directo dentro del programa en donde la organización puede recibir retroalimentación y eso creo que es algo muy valioso cuando nosotros trabajamos en el tercer sector, de saber que nuestro inversionista nos diga y nos oriente y nos dé luz sobre qué podemos mejorar, qué podemos enfocar en nuestro proyecto, porque muchas veces cuando estamos de este lado, pues tenemos todas las ganas, toda la intención y la mejor de las actitudes, pero a veces nos faltan ciertas herramientas o focalizar nuestro objetivo de una forma distinta, entonces también buscamos que nuestras organizaciones sociales tengan esta apertura de poder sentarnos, platicar con ellas y reenfocar cuando es necesario hacerlo y pues bueno, obviamente que estén alineados sus programas, sus proyectos a los programas institucionales que nosotros manejamos, como te comentaba, cuando hay una convergencia de programas es muchísimo mejor porque bueno, pues realmente se están cubriendo varios sectores, las organizaciones tienen que estar presentes en los estados de la república donde se maneja el grupo y pues tienen que ser organizaciones legalmente constituidas y donatarias autorizadas, esto es algo muy importante y realmente nosotros no tenemos una fecha de convocatoria, pueden inscribir sus proyectos en cualquier época del año, tenemos realmente lo que son juntas de consejo cuatrimestrales donde se hace la presentación de los proyectos, entonces realmente de acuerdo a la fecha donde hayas metido tu proyecto y sea la siguiente como junta de consejo, es pues donde se va a hacer la integración para el proyecto. Bueno, que es un camino larguísimo y súper competido, pero creo que vale la pena y como bien lo dices, al ser socios ustedes solo van a invertir en proyectos concretos, en proyectos con causa y creo que aquí es importante que uno como organización de sociedad civil compita con las mejores aptitudes, con tasas, con indicadores, generando este impacto social real y definitivamente es muy atractiva la inversión social monetaria, pero creo que va más allá porque ya es una inversión social inteligente orientada y siempre hay que alinear la misión, definitivamente con la misión de Fundación ADO, con toda esta historia y si usted forma parte de una organización de la sociedad civil, pues darse la oportunidad de acercarse a una fundación que apoya y que busca tener socios realmente especialistas en materia de intervención social, no solo es hacer proyectos, sino es buscar que los logros de su proyecto o de su plataforma social traigan un cambio para nuestra sociedad. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando platicaremos de los retos que enfrentan las grandes fundaciones a nivel nacional y cómo hacer sustentable estos proyectos. Regresamos.